Estoy haciendo lo mejor de mí. A través de una pantalla gigante, habitantes de San Marcos recibieron la información del segundo informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, acciones en las que destacan la reconstrucción por los fenómenos naturales por el huracán Max y el sismo del 19 de septiembre. En San Marcos se invirtieron más de 72 millones de pesos en dos años. En representación del mandatario estatal estuvo el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Juan José Castro Justo. Hay un gobierno que trabaja con toda intensidad, como todos lo sabemos, todos los días, permanentemente, con mucha cercanía con los gobiernos municipales y con mucha cercanía con la gente, con toda la ciudadanía. Un gobierno que está muy enterado de todos nuestros problemas y que está al pendiente y que busca con toda determinación enfrentar todos los problemas que tenemos aquí en el estado de Guerrero. Juan José Castro Justo dijo que de esta manera llevarán a los 15 municipios de Costa Chica la información del segundo informe de actividades de Héctor Astudillo Flores. Es importante que tengamos conocimiento de lo que es la acción del gobierno, la obra del gobierno, la inversión, porque es sano que se tenga la información y que se conozca del tamaño del esfuerzo y lo que los guerrerenses finalmente venimos haciendo en conjunto como sociedad y gobierno. Por su parte, Juan Carlos Molina Villanueva, alcalde de San Marcos, señaló que su municipio se ha visto beneficiado por parte del gobierno del estado en todos los sectores. Hoy se dio a conocer lo que desde el 2015 hasta la fecha se ha invertido en escuelas, en salud, en todos los sectores y la verdad de San Marcos se ha visto beneficiado. Como ustedes escucharon, casi más de 72 millones de pesos que se han invertido. Obviamente nosotros como municipio vamos a seguir impulsando la gestión para que San Marcos se vea más beneficiado. En este segundo informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, transmitido en pantalla LED, también asistieron al subsecretario de Salud, Armando Viviano García, el delegado de Gobernación, Óscar Velasco Ambrosio, Atalo Niño Ramírez, presidente de la Unión Regional Ganadera y regidores de San Marcos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.